Bienvenidos de nuevo a Cocinando con María Ángeles. Esta semana os traigo recetas ricas, jugosas y lo mejor de todo, se preparan en poquito tiempo. Se trata de pollo a la naranja. Si no queréis perder detalle, seguid conmigo. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 pechugas de pollo Aceite de oliva virgen extra 1 cebolla picadita El zumo de 3 naranjas Sal, un chorrito de vinagre Pimienta negra Una cucharada de azúcar Una cucharada de maicena Dos dientes de ajo Y una cucharada y media de salsa de soja Primero que todo vamos a coger nuestras pechugas Y las vamos a cortar transversalmente Una cucharada en tiras La vamos a cortar en taquitos de bocado Tipo así Ya la tenemos cortada la primera Y ahora vamos con la segunda Y hacemos exactamente igual que hemos hecho con la primera Con todo troceado Lo vamos a echar en un recipiente Lo vamos a echar dentro Y vamos a coger Ingredientes como El zumo de la naranja Lo vamos a echar Lo ajo Rociado La salsa de soja Azúcar 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 Y que tengáis Da igual Moreno o blanco Eso es indiferente Maicena Un chorroncito de vinagre Sal Y pimienta negra Y ahora lo vamos a mezclar todo bien Y lo vamos a dejar aquí En este bol Macerando 30 minutos Mientras se acaba de macerar Vamos a poner en una sartén grande y honda Un poquito Bastante de aceite de oliva virgen extra Encendemos nuestro fuego Y lo ponemos A temperatura media alta Y dejamos que el aceite Se caliente Ya tenemos el aceite caliente Y le vamos a echar la cebolla Y la vamos a ir moviendo De vez en cuando Hasta que se vaya cocinando Le vamos a echar también Un poquito de pimienta Y un poquito de sal Y como ya he dicho Lo vamos a ir dejando Que se vaya haciendo cocinando Durante unos 5 minutillos Removiendo de vez en cuando Una vez doradito nuestra cebolla Con una paleta o madera Vamos a ir sacando el pollo La vamos a ir bien Y lo vamos a echar Aquí en la sartén Y lo vamos a ir sacando de todo Cuando ya lo tenemos todo aquí Ahora vamos a sellar la carne Y cuando la tengamos bien sellada Que será un par de minutillos o tres Después le echaremos el caldo Le vamos a subir el fuego Un poquito Para ir sellando nuestra carne En este punto Que ya lo tenemos sellado Le vamos a echar El caldo Y lo vamos a ir moviendo Hasta que la salsa Se vaya reduciendo Y en este punto Es cuando tenemos que ver Si está bien de sal y de pimienta Lo tenéis que probar Y ver si está bien Para mí está perfecto Así que ya solamente queda Emplatarlo Y por aquí tenemos el resultado final Le he puesto una hojita de tejerijil Que le va genial Y además nos ha quedado Súper jugosito Y con unas hojitas Para mojar más de una sopita Espero que le deis a me gusta Y te suscribas a mi canal Si aún no lo has hecho Muchos besitos Y nos vemos en la próxima videoreceta